A una niña que hasta ahora está empezando en este medio, ¿qué le dirías, qué consejo le darías? ¿Por qué camino le dirías que tomara si continúa en este mundo? Si no, ¿cómo sería? Realmente yo creo que deberíamos dejar el tabú de que esto es algo que no se da o que llegará a juzgar a las personas por ello. Digamos que yo también tengo una carrera profesional, la cual ya casi voy a terminar, y además también incursión en ese tema, me va muy bien. Y un consejo que le daría a una persona que apenas va empezando es que al principio obviamente no es fácil, pero creo que si te llenas de confianza, también de buenos contactos y de ganas, porque digamos que esto es algo que se disfruta, pues se puede llegar a salir adelante con este tema. Gracias. Gracias.